Cargo el pulete, cortando el filete, como le meto que a nadie le mete Me gasto la paca bajando paquete y tengo 17 Ahora se cumple lo que te prometen, corto con machete A los que hablaron no me comprometen Me cago en la gente, tú estás, estamos en tu boca como un green pass Paso por el club, vistiendo por los rachas, no estamos yendo y estás pidiendo más Yo solo hablo de mota, ella quiere ser una SSJ Se la damos en compota, en el cielo está mi nota Visa más visa que tenemos que irnos, mira mamá estamos lindos Haciendo dinero gasto con los míos, los quemo como tocino Me dice Lucho, pa' mí es un honor, estaba pobre hace un año o dos Ahora las medias que son Christian Dior, mucho dinero pero no tu amor Y bueno entonces le damos, ama por lo que fumamos El alma de 21 gramos, yo no la vendo, me mantengo caro Negro no existe la ley, se nota ese rostro de fake Yo solo paro con game Me cago en la gente, tú estás, estamos en tu boca como un green pass Paso por el club, vistiendo por los rachas, no estamos yendo y estás pidiendo más Yo solo hablo de mota, ella quiere ser una SSJ Se la damos en compota, en el cielo está mi nota Baby no tengo una Drake, ni tampoco una K Pero mi perro tan suelto, más dispuesto que ayer Yo lo hice por mí también por ticket, guarda que con mis hoyos te salpiquen Me traicionaron, giraron el grinder, se dieron vuelta por el fucking business Yo que lo hice de una, nunca tuve ni una duda Ustedes que siguen con deuda, todavía no pegan una Yo que lo hice de una, nunca tuve ni una duda Ustedes que siguen con deuda, todavía no pegan una Me cago en la gente, tú estás, estamos en tu boca como un green pass Paso por el club, vistiendo por los rachas, no estamos yendo y estás pidiendo más Yo solo hablo de mota, ella quiere ser una SSJ Se la damos en compota, en el cielo está mi nota Pisa más pisa que tenemos clean Pisa más pisa que tenemos clean Fue demasiado, fue demasiado, fue demasiado Fue demasiado Yeah